Un niño de 5 años que presuntamente era golpeado por su madre pidió ayuda a la policía municipal de Tecámaca al presionar un botón de auxilio. Cerca de las 7 de la mañana del pasado viernes, el pequeño Adiel de apenas 5 años salió huyendo de su domicilio ubicado en el fraccionamiento, héroes Tecámaca y presionó el botón de pánico solicitando ayuda, ya que argumentaba estaba lesionado. Efectivamente se trataba de un menor, el cual presentaba lesiones en el rostro, se encontró y se encontraba llorando, se encontraba alterado, nervioso y es cuando es atendido. Los uniformados acudieron al domicilio y se entrevistaron con la madre del menor, quien aseguró que el niño se había caído de las escaleras. Esta respuesta no dejó contento a los uniformados, ya que el niño tenía signos de sufrir violencia intrafamiliar. Físicamente presentaba efectivamente lesiones por contusión en el área del rostro. Inmediatamente es valorado por la unidad de protección civil del municipio de Tecámaca y pues constata que efectivamente el menor cuenta con lesiones a simple vista en la región del rostro y algunas partes de los brazos. Debido a que la integridad física del menor correa peligro, fue canalizado al DIF municipal donde quedó a su resguardo. En los últimos meses al menos tres menores han solicitado ayuda a elementos policíacos en este municipio. Meganoticias, Toluca.